Hola a todos, bienvenidos a Plutonio Extremo, vamos a jugar Super Mario Sunshine. En el episodio anterior estuvimos haciendo un poco de backtracking y conseguimos bastantes monedas azules y también unos cuantos olecitos. Y bueno, nos quedó pendiente esta moneda azul de Puerto Expreso, que de hecho es lo que vamos a hacer ahorita mismo. Voy a hacer solamente un intento nada más. Ya, si fallo, pues ahí dejo la moneda y continúo con lo que voy a hacer en el video de hoy, que van a ser las 100 monedas de Puerto Expreso. Si no funciona, pues... ¡Ey! Esta tuve ya me está tapando la vista. Ok. Si, si no funciona, como les digo, dejo la moneda y continúo con el video de hoy. Ok. ¿Qué les iba a decir? Ah, si. Si no lo logro, puede que haga la moneda off-screen. Que creo que... Bueno, creo que voy a hacer un Nintendo más porque creo que ya no voy a conseguir nada. Bueno, ya voy a hacer un Nintendo más y ya. Si no, entonces empezaremos a conseguir las 100 monedas. Eh... Según leí ahí en fuentes de información en internet. Eh... El sol de... Este, que dice... El rescate de sol enjaulado. Eh... Ese es el episodio más fácil para conseguir 100 monedas, Mario. ¿Por qué te estás cayendo? Así que, bueno. Voy a... Voy a ver qué tal me va. Eh... Según yo, estas monedas son... Eh... Sencillas. No como las de Blas Yaguelato. Pero bueno. Eh... Espero poder conseguirlas en un solo video. En serio. Espero poder conseguirlas todas en este video porque... Eh... No, no quiero... No quiero volver a hacer... No quiero volver a hacer cortes. En serio. No quiero hacer cortes otra vez. Así que, bueno. Ok. Segundo intento ya. Si no lo logro... Si no logro conseguir esta moneda... Eh... Si no logro conseguir esta moneda... Momento. Ahora sí. Listo. Estoy minimizando el emulador para que no aparezca en la pantalla de la nada. Y si no consigo esta moneda... En este intento... Ya, la dejo y... La... La de off screen. Sí. La voy a hacer off screen. Off screen. Ya. Se acabó. No, no voy a seguir... No voy a seguir intentándolo. Para tener mucho tiempo el video. Muy bien. Así que es momento de conseguir las 100 monedas. Y recuerdo que esto me es fácil con el planeador. Así que... Ah, qué bueno que había un planeador ahí cerca. Muy bien. Ah, Dios mío. Ah... Detalle. Es la segunda vez que grabo el video. Y les juro... Que la primera vez que grabé este video... Sí conseguí la moneda azul. Hm. Qué suerte tengo, ¿no? Así que, bueno. Eh... Pero sí. La primera vez que grabé... Sí me tardé demasiado en... En conseguir las monedas. Ahorita... Sé muy bien qué hacer. Así que... Esta vez... Creo que podría ser un mejor tiempo. Al menos... Desearía que este tiempo sea lo suficiente como para poder conseguir las 100 monedas. Porque como ya saben, en este juego... Eh... Las 100 monedas son un poco más tardadas que en Super Mario 64. Así que... Vamos a ver cómo nos va. Ok. Ya conseguimos las monedas de esas cajas. De acuerdo. Vamos a este pequeño botecito. A conseguir las monedas que están ahí. Ok. Ya están de arriba. Perfecto. Eh... No llegas, ¿verdad? Uh... Casi. Ok. A ver... A ver, alíñate, por favor. Ahí... Y... A ver... Eh... Mario, la voltereta. La voltereta. A ver... Mario, la voltereta... Eso es lo que quería que hiciera. Gracias. Ok. Vamos a hacer clic con cuidado... Cuidadito. Dije con cuidadito y te caes. Excelente. Ay, no. Ya me estoy empezando a preocupar. Eh... Estas son las cosas que me hicieron... Tardarme demasiado en el... En el episodio anterior. De hecho... El episodio anterior, si hubiera... Quedado bien... El video hubiera quedado dividido. Si... Eh... Lo que pasó en la grabación es que mi audio, mi voz, se escuchó muy baja. El micrófono como que se... Eh... Se dividitó, más o menos. Ok. Ahí está el blooper. De hecho, como dato curioso... Eh... Por poco... Y... Termino grabando... Una segunda toma del primer episodio de Super Mario RPG. Eh... Pero afortunadamente... Eh... Mi voz... Aunque... El audio del juego se escuchara... Se escuchara fuerte mi voz y... Eh... Si se llegó a escuchar bien. Si que... Por eso es que... Decidí dejar la grabación de Super Mario RPG. Y publicarla. Ok. Por cierto... Eh... Estoy pensando... No sé... Tal vez grabar dos episodios más de Super Mario Sunshine. Y luego volver a grabar Super Mario RPG. Porque en el episodio uno de Super Mario RPG había dicho que... Eh... Que los videos de Mario Sunshine... Que es este y Super Mario RPG. Iban a ser random. O sea... Podía haber... En cualquier momento puede haber Super Mario RPG o Super Mario Sunshine. Ah... Este video creo que lo subí de hoy. Creo. Espero... Espero que me funcione el internet. En serio. Ay... Ah, fuck. No me haría tiempo de saltar. Espero que el internet me funcione hoy. Porque en este momento está empezando a llover. A ver... Y... Ah... Bueno... Hace bastante que no pasa... Pero... Llega. Gracias. Hace bastante que no pasa... Pero... ¡Ay, maldita sea! La batería. Ok. Ya. Estoy de vuelta. Lo que pasó fue que apareció de repente... El... Mensaje de que la batería se me estaba agotando. Hay una araña me estás echando. Cuidado. Ok. Listo. Ah, bueno. Como les iba diciendo... Ah... No. Hace... Hace... Bastante tiempo que no pasa... Pero... Antes... Solía pasar que cuando llovía... Cuidado con la tinta de blooper. Cuidado con el aire del juego. Se me está agotando. Cuidado. Cuidado. Mario. Al blooper, por favor. Ay, Dios mío. A ver. Ey. Juego. Tranquilízate. Bueno. Eh... Ay, Dios mío. Llevo... Llevo... Tiempo, minutos diciendo... Esto no suele pasar. Esto no suele pasar. Y todavía no he dicho lo que suele pasar. Lo que... Solía pasar... Es que... En... Tiempo de lluvia... El internet se caía. O... Bueno. Se realizaba. Hace... Hace tiempo que no pasa, eh. Hace tiempo no pasa. Pero... Ah... En cualquier momento podría pasar. Fija, acabo de ver una moneda azul aquí. A ver. Vamos a conseguirla. A ver. Vamos. Ah... Ey. What? Eh... Esta moneda está muy alta, ¿no? Sí, está muy alta. Creo que esta moneda... Ah... Ah... Creo que se consigue con el calamar. Pero no estoy en la misión del calamar. Por eso... No salen. Bueno. Ah... Vamos a seguir con las monedas. ¿Qué les parece? Ok. A ver, Mario sube. Oh, perfecto. Aquí hay cuatro. Perfecto. Excelente. Ok. Ok. Ya estoy de vuelta. Ah... Aparece otro mensaje. No sé por qué están apareciendo mensajes justo en la pantalla en donde está el juego. En serio. Ay... Tal vez aparece un mensaje de la... De... De la... Ay... ¿Cómo se llama? Creo que mensaje de... De actualizaciones o algo así, más o menos. Pero bueno. Bueno, ya. Estoy otra vez de vuelta. Muy bien. Y nunca me ha pasado hasta un video tantos mensajes de mi... Laptop. De actualizaciones y esas cosas. Ah... Si este video va a tener mucha edición. Definitivamente. Va a tener bastante edición. Ah... No sé si... No sé si al dejar esas... Esas... Capturas... En el video... No sé si me vayan a reclamar el video. Eh... Según... Según yo no. Pero aún así se... Se... Ah... Se ven bastante feas. Y el video no queda bien. Con esos... Con esos mensajes. Igual. No estoy seguro si... Si... Me pueden reclamar el video. Si aparecen esos mensajes. Y no me quiero arriesgar. Así que voy a hacer edición. Definitivamente. Va a haber mucha edición. Ok. Uy. Ajá. Que dice que no te podía ver. Calamar. Ay... Odio cuando las monedas se van. Odio cuando las monedas se caen al agua. Odio cuando el de calamar me hace caer al agua también. Bueno. El... Blooper. Ah. Lo bueno es que... Bueno. Lo bueno es que el barco estaba aquí cerca. Así que no... No tengo que hacer un largo camino para llegar a... A esa plataforma de arriba. A ver. No sé por qué no me están funcionando los botones. A ver. Que estoy que oprimo. Ah. Se me está lajeando el juego otra vez. Cuidado. 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 Uy Dios mío. Eh. En serio. Yo... Cuando se me lajea el juego me preocupo bastante. Porque... No sé si el emulador... O si el ROM vaya... A fallar o a... A variarse. Y... A... Ok. No sé qué pasó ahí. No, no, no. Esa moneda se viene conmigo. Esa moneda... Fuck. No sé por qué los creadores quisieron que las monedas desaparezcan de una vez. En serio. O sea. Matas al enemigo. Al Blooper. Y la moneda... Justo... Al aparecer empieza a parpadear. Como indicio de que está a punto de desaparecer. Y eso también en los vatos... Mecánicos que... Estaban en Playa Grato. Que por cierto... Ya recordé cómo se llaman en estos pack. O sea. Al menos en... Super Mario Galaxy. Se llaman Pico Quacks. Ok. Pico Quacks. Ah... Bueno. Así se llaman en español o latino. Porque yo soy de Latinoamérica. Eh... No sé cómo se llamarán en... En... En castell... En castellano. La verdad. Porque yo nunca juego... Bueno. No he jugado castellano. O sea. Solo el ROM de... Super Super Mario y... Y de hecho este también. Porque... Ah... En la época de esos juegos... Todavía no habían traducciones al latino. Gracias. Por un momento pensé que desaparecía la moneda. O sea. Esos peces no... No me quitan vida. ¿Verdad? Cuando los toco. Creo que no. No recuerdo que me hayan quitado vida alguna vez esos peces. Así que creo que... Creo que... Esos peces no te quitan vida. O sea. Sí. Son... Los mismos... Bueno. Eh... Son el mismo... Bueno. No son el mismo. Pero... La especie... Y la raza de peces... Es la misma a la de... ¡Ay! Es la misma que vimos en la recibe de Playa Gelato. ¿No? El pez que... Te... Lleva... Te arrastra al fondo del... Del mar. Ah... Pero no te come, eh. No te come. Sí. Sí. Porque yo la primera vez pensé que el pez me comía. Pero no. O sea. Bueno. Por jugar Super Mario 64. Eh... Pensé que el pez me comía. Pero... Ah... Sí... Eh... Fue en... Fue en el let's play. En ese mismo let's play donde... Me di cuenta de que no. De que solo te lleva al fondo del mar. Eh... Ese pez creo que también aparece en Super Mario Bros. 3. Versus el esfuerzo. Talento innato. No lo entienden en casa que es peligroso. Super Mario Bros. 3. Y también... No estoy seguro si aparecen en Super Mario Bros. 3. Uy, cuidado. Hay tres... Ven... Tolero. Sabía que esto me iba a pagar. Ah, bueno. Al menos... Al menos caí justo aquí. Ok. Eh... Uy. Ah... ¿Qué me está pasando hoy en día? Porque esto sí fue mi culpa. Ah... Esto sí fue mi culpa. Oprimí mal los botones. Pero no sé qué me está pasando. En serio. Es que no sé por qué... Cuando... Dejo de grabar un juego por... Varios días... Empiezo a ser ridículo. En serio. Porque bueno... Ya... Se habrán dado cuenta. En el episodio de... Las cien monedas de... De Playa Gelato. Ah... Ok. Hay un... Hay un bloque ahí. En el que conseguí las primeras cincuenta... Eh... Vimos... Como en el principio... Del video... Era un poco muy... Cuidado. Cuidado. Uy. 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 Listo. Ok. Como les decía. En el episodio de las cien monedas... De Playa Gelato. Ah... Como pudieron darse cuenta... No me vas a atrapar otra vez, fantasma del viento. Eh... Como que... Empecé a jugar un poco mal, eh. Pero bueno... Luego ya empecé a... Orientarme un poco más. Y... Ahora... Que... Bueno... Mis últimos dos episodios fue de Super Mario RPG... Eh... La verdad no sé qué pasó ahí. No sé por qué. No... No me explico. Mario no debió haberse caído. Y... Uy. 15 minutos. Bueno... 15 minutos en la grabación. Pero creo que van a ser unos 30 segundos. 20 segundos más. 20 segundos menos. Por la edición. Pero bueno... En 15 minutos en la grabación fue. Se pasó rápido el tiempo. Y apenas llevo... Wow. Llevo 39 monedas. Hmm. Llevo 39 monedas. O sea... Existe una gran posibilidad de que tenga que... Dividir en dos partes el episodio de hoy. Igual como dicen... Las 100 monedas del Playa Gelato. Uff. Y es que no quería... No quería dividir otra vez el video. No quería dividir otra vez. Porque... ¡Uy! ¡Cuidado! A ver... Sube. Ok. Umm... Lucky, tú la cámara no la muevas, por favor. Ay... Está. Perfecto. Listo. Ok. Bueno, 46. Eh... Es la cámara. Es la que lo que quiere mover la cámara... A su antojo. A ver... Sube. Ya está. Ok. Bien. Aquí hay los bloopers. Cuidado. Cuidado. ¡Cuidado! ¡No! Uy... Me... Me da un poco... Me... Me pongo nervioso cuando suelta esa tinta. Los bloopers... Cuando estoy en una plataforma como esta tan angosta porque... Estoy propenso a caer justo al agua como... Pasó con esa moneda. Eh... Las monedas no son exactas. Así que no me preocupo mucho por eso. Además, no estoy perdiendo muchas. Estoy perdiendo unas pocas, así que... Aún tengo posibilidad de conseguir las 100. Ok. Ahora, no sé si arriba hay monedas. La verdad, no revisé... Esta parte en el... En la primera grabación. Bueno, ahí hay unas cuantas monedas... Con el propulsor. El propulsor que vimos. Cuidado. Eh... Ok. No. Ahí llega hasta el... Sol... De este episodio. De esta misión. Así que... Ok. Bueno. Regresemos entonces. Eh... Voy a conseguir ese turbo... Turbo que estoy diciendo. Propulsor. Yo por un momento iba a decir. Turbo reactor. Pero no es el... Propulsor. Turbo reactor es el que te da velocidad. Que de hecho. Creo que estuvimos usando mucho turbo reactor. En el episodio anterior, eh. Y más para... Eh... Conseguir el propulsor. Eh... Con el restante es para la estratosfera. Ok. Ya. Vamos a guardar. Para que quede registrado. Igual tengo respaldos. Así que no me preocupo mucho. Mantén el pulsador R para dar potencia al propulsor y salir lanzado. Ahora, ouch. Acabo de ver un blooper ahí. Y... ¿Dónde puede haber otro? Ah... Creo que no hay más. Ok. A ver. Ok. Listo. Ah, mira. Aquí hay más monedas. Ok. Puedo conseguirlas con el propulsor. De seguro. Pero antes, ouch. Eh... Un momento. Ah... Y... Y... Arriba. Al infinito. Y más allá. Excelente. Voy a conseguir esa moneda después. Ok. Voy a... Ahorita quiero conseguir las que están ahí, arriba del faro. Uy. Ah, bueno. Justo aquí es donde quería llegar. Ok. A ver. A ver, a ver. Mario, contrólate por favor. Que vi unas dos moneditas ahí arriba. Perfecto. Perfecto. A ver. Fantasma. No me va a... El turbo, rápido. Digo, el propulsor. Propulsor. Ok. Y creo que voy a empezar a confundirme muchas veces. Voy a terminar diciendo propulsor al turbo. Uy. Una moneda azul. Ok. Excelente. No me acordaba que esa moneda azul estaba ahí. Y de hecho. De hecho. Voy a aprovechar para conseguir la que está ahí al fondo. La que no pedimos conseguir. Así me ahorro un poco el tiempo. Y ya no tengo que... Seleccionar la misión del... Eh. Calamar. Para conseguir esa moneda. Me fue mejor en este video, eh. Conseguí 62 monedas. En el anterior solo había conseguido 48. Solo 48. Y de hecho. Aquí hay bastantes monedas. Hmm. Bueno. Tal vez si me apresuró. O... Puede que... Ahí está perfecto. Tal vez si me apudo un poco. Puede... Que logre la 100 monedas en este video. Es que a mí no me gusta hacer videos largos. En serio. No me gusta mucho hacer videos tan largos. Así que... A ver. Me estoy yendo por la sombra. Pues... Si lo querías saber. A ver. Ahí está. Perfecto. Una más. Y tendremos... 64. Jeje. Y hablando de 64. Ah... Últimamente he estado jugando...